Bueno, vamos directamente a conocer más detalles, hablemos de la captura de un hombre alias El Chalán específicamente por parte de agentes de la Policía Nacional Civil bajo una cierta investigación. La zona 18 capitalina se dio con la captura de alias El Chalán y es que es un presunto violador que abusó de su víctima de 15 años de edad durante un año completo y producto de esas violaciones la víctima se encuentra en estado de gestación. Hoy fue capturado por la Policía Nacional Civil Adrián Alonso Ruano de 46 años de edad luego de que se le da seguimiento a una investigación por parte de la División Especializada de Investigación Criminal DEIC de la Policía Nacional Civil en conjunto con el Ministerio Público. Este hombre fue llevado hacia los tribunales en donde solventará su situación a cargo del juzgado de primera instancia penal en donde es específica en conocer delitos cometidos contra la niñez, niños, niñas y adolescentes del país. Es importante destacar que en lo que va de este 2021 la Policía Nacional Civil reporta la captura de cinco violadores en donde sus víctimas han resultado en estado de gestación y se ha indicado de que al menos más de 40 también hombres han sido capturados por el delito de violación. Y prueba de ello es que precisamente la noche de anoche fue capturado en Las Delicias Pueblo Viña Santa Rosa Elías Ernesto Gómez Aviche de 34 años de edad ya que a él se le solicita desde el 6 de abril precisamente por el tema de violación. Y a esa persona, a alias el chalán de 46 años, será señalado entonces del delito de violación con agravación en concurso real según ha sido dado a conocer.